Veo que lo han censurado varias veces, Samuel, que incluso con la foto ganadora mundial hubo alguna incomodidad de sus jefes inmediatos. Bueno, sí, supongo que tal y como están los medios de comunicación que están muchas veces en manos de bancos y de gente que no entiende mucho el periodismo, pues algunas veces no es fácil trabajar en este oficio. ¿Y lo han votado cuatro veces? Exactamente, pero bueno, es algo que también forma parte de un progreso, de ir avanzando y de ser inconformista. Nunca ha sido de bajar la cabeza y de aceptar cosas con las que no estoy de acuerdo y bueno, eso ha supuesto que sea un proceso de ir cambiando de medios de comunicación. El asunto es no desalentarse, no perder las ganas. Eso nunca, eso nunca. Yo creo que es tener mucha energía y seguir para adelante y siempre con la idea muy clara de lo que uno quiere hacer, lo que le hace feliz y lo que uno cree, ¿no? Que al final es en contar historias y en denunciar cosas. Lo suyo es la fotografía, es contar historias a través de la fotografía. Sí, es un proceso que también está cambiando, que en los últimos dos, tres años pues también he empezado a probar con cosas incluso más artísticas, tema de museos, algún contacto con vídeo, con películas y cosas así. Yo creo que es estar abierto a cualquier medio visual de contar historias. ¿La fotografía certera es de paciencia o es de construcción? Yo creo que es de paciencia siempre. ¿La fotografía ganadora fue de paciencia o de la del World? La del World Press Photo sí, fueron ocho meses de vivir allí en Yemen, de trabajar durante la revolución, en un momento muy difícil de conflicto y fue una fotografía, bueno, desde la paciencia y desde conocer mucho a la gente, pasar tiempo allí, sin prisas. Por lo que le escuchamos, siendo los medios de empresas, de bancos, de gente de negocios, ¿es cada día más difícil la libertad de expresión? No diría tanto como la libertad de expresión, sino que esos medios de comunicación se rigen a unas necesidades económicas de éxito, de que el periódico se compre mucho, de que el anunciante de perfumes o de relojes pueda poner su anuncio. Entonces es mucho más fácil que vendan un perfume al lado de un artículo de moda que al lado de un artículo sobre el hambre en África. ¿Se puede vivir de este trabajo? Sí, sí, sin duda. ¿A usted le va bien? No nos quejamos. Sí, muchas gracias. ¡Gracias!